Contra todo pronóstico En un paraíso lejano Yo quiero vivir contigo Con el sueño de nuestras almas Donde seamos muy felices En un paraíso lejano Yo quiero vivir contigo Con el sueño de nuestros Almas almas Donde seamos muy felices Quisiera estar a tu lado Para siempre Y vivir felices Y tener muchos hijitos Mi amor ¿Y por dónde están los corazones enamorados? Así como un aguchito ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! Porque tu bella imagen no olvido, me gusta soñar contigo La vida es una ilusión que yo llevo dentro de mi alma Porque tu bella imagen no olvido, me gusta soñar contigo La vida es una ilusión que yo llevo dentro de mi alma Yo tengo un viejo sueño que se va cuando despierto Regresa cuando tu vienes y se va cuando no estas Yo tengo un viejo sueño que se va cuando despierto Regresa cuando tu vienes y se va cuando no estas Para mi gente cervecera en Cajamarca Pero que pa' mi no se baile y se goza, se goza y se baila Tengo machuco y toda la libertad ¡Vamos Lucho! ¡Ese pasito es el sol! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Luchito hazaña! ¡Go, cariño! ¡Muédense, muédense! ¡Muédense, muédense, 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 muédense Sin fronteras ¿Para qué más? Para que lo dulce, chiquita ¡Báilalo! ¡Salud!